bueno pues mientras tanto mientras encontramos las canciones que les parece les enviamos uno de los amigas este también el señor rap de levir y la selecta esto nos dice chequen el tema e chequenlo lamento rumbero si señor huntington park huntington park california gracias chabuelo gracias es así me pusieron a mí yo que pinche culpa tengo yo vengo de monte adentro mi noticia un lamento ándale con la voz de sami marrero cuarenta y tantos años también con la selecta llegó la niña sonidera llegó la nena de esa bienvenida estamos iniciando señores bienvenidos me vengo a pregonar la rumba se reunió con su hermano tramaron conspiración contra el ritmo de mi son y su intento fracasó pues de frente se encontró con la llama del amor señores esto es el sol ahí está para la gente de colombia si señor la gente de venezuela la gente de puerto rico el señor rap de levitt y la selecta ajá si señor ahí va anda le parece riquis si señor música de el señor rap de levitt la selecta wow ahí va la noticia que traigo es de monte adentro y la noticia que traigo es puro lamento de sol permiso números que el sabor lo traigo yo el tema se llama lamento rumbero pura música esta mañana de el señor rap de levitt y la selecta a va y ven colombiano si señor ya llegó jennifer desde washington dc buenos días jennifer con su hermano con su hermano el guaguaco y no pudieron con mi son con permiso rumbero que el sabor lo traigo yo que les pasa porque se caen no manchen o sea porque se caen y se caen